Sombra soy Que a donde vas, te sigo con amor Llevo azul, mi pensamiento que vive junto a ti Eres tú, como el perfume del clavel primaveral Aspiro de tus rosas el aroma Mas veo en dulce rostro sonreír Arrullando tu imagen en mi pecho Sellando con un beso este amor Debí partir el día que, como jugando Sin presentir que la verdad es terminar Te llevo dentro del alma, estás conmigo Porque nací para adorarte mucho más La fe por ti no, no morirá porque te quiero Y soy la sombra que jamás te dejará La fe por ti no, no morirá porque te quiero Y soy la sombra que jamás te dejará Te llevo dentro del alma, estás conmigo Sin presentir que la verdad es terminar Sin presentir que la verdad es terminar No, no morirá porque te quiero No, no morirá porque te quiero Y soy la sombra que jamás te dejará Oh, 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 oh Gracias por ver el video.